No les enseñé que ayer fuimos de ride y no hice vlog, pero grabé mucho como el caminito y así, básicamente hicimos un ride como que sale de Ciudad Colón, sube para, pero está aquí quitándome de la cama, de Ciudad Colón a Fiscal y sale a Las Ebólicas en Santana. Estuvo vacilón, la verdad, es como que habían ciertas zanjas divertidas, mucha subida y así, pero estuvo como bonito, o sea, yo siento que es como para principiantes 4x4 y estuvo muy chiva. Les voy a dejar aquí como un screenshot de la ruta y les voy a enseñar un poco de videos y en realidad eso va a ser todo por el vlog de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, básicamente como les dije, no hay mucho video, no hay mucha nada, porque en realidad se me fue a grabar, solo grabé como porque sí. Y como era de noche y no llevo como cámara profesional ni nada, en realidad iba yo sola manejando, en realidad son como tomas así, metí unas tomas de Viper, que de hecho las grabó el que iba detrás mío, entonces súper bien. Pero era como para enseñarles un toquecito como fue. Yo quiero hacer esa ruta de día porque pasa por lugares que siento que se van a ver muy, muy chivas, porque es una ruta, como les dije, que sube por Puriscal y sale a Las Eólicas. Entonces la próxima que vayamos de día también me los llevo.